¿Qué es la productividad por hectárea de café en Colombia? Ya lo están sintiendo en terreno. Yo me acabo de bajar de un avión, precisamente de la COP21 de cambio climático. Y no solo es el tema de cambio climático, me gustaría que ustedes estuvieran muy presentes la relación que tiene el conflicto armado de Colombia y el dividendo ambiental que podemos sacar. No solo se puede hacer más en materia de mejorar los riesgos, en materia de tener mejor sistema de aseguramiento, crear esa institucionalidad correspondiente para estabilizar el mercado de precios. Pero para que ustedes tengan esto presente, en la historia del conflicto armado en Colombia hemos derramado cuatro millones de barriles de petróleo sobre nuestras tierras. Es como echarle sal a la tierra. ¿Ustedes se acuerdan de un fenómeno que pasó del Exxon Valdés? Que fue un derrame de petróleo. En Colombia hemos derramado 16 veces más petróleo sobre nuestras tierras que el Exxon Valdés. Tenemos 2 mil cuencas hidrográficas contaminadas por mercurio. Hemos deforestado 5 millones de hectáreas en últimos 25 años y 3 millones de esas hectáreas en municipios de conflicto. Hoy por hoy, 95% de la deforestación en el país pasa en municipios de conflicto armado. Entonces, los temas de gestión de riesgos integrales que tomen en cuenta una visión de crecimiento verde, que tomen en cuenta los riesgos de cambio climático, que sectores como el cafetero se vuelvan voceros de las decisiones difíciles que tiene que tomar Colombia, porque no es sólo que cada vez el niño es más duro, cada vez la niña también va a ser más dura. Y esto va a afectar directamente su negocio y su billetera. Y ya no puede quedarse en un tema de recintos académicos de ambientalistas en Bogotá. También nos debe llevar a las decisiones recientes que ha tomado el comité, que yo quiero celebrar en materia de la posibilidad de que Colombia diversifique su producción, pueda exportar diferentes tipos de café, pueda pasarse y eliminar las restricciones logísticas que tenemos en este momento para poder exportar café. Todo eso apunta a lo que queremos en materia de mejora de ingresos del caficultor.